Siempre he comido comida hecha por mamá. Entonces no puedo comer ningún otro comida en el almuerzo. Me quedaría con hambre, me limitaré, ve a ver a mamá, por algún tiempo, y abrazar un poco a papá, después. ¿Sabes? De hecho, desde ayer tengo. No he visto la cara de mi madre. Así me parece, como si tuviera, perdí algo. Un hombre perdido se ve muy mal. Bueno. Bueno, tu faí. También he dejado a mi madre y fui a tu casa. Nunca dije estas cosas. 100%. Has dicho exactamente lo correcto. Has dicho la verdad. Puedes venir todos los días a conocer. Tu mamá, nunca te desvendré. Sí, me limitaré. Ven después de almorzar. Después de eso iremos a tener helado. Adiós. Es. Un. Un. Un.